¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX, a un nuevo capítulo de Among the Sleep, este juego de terror que por suerte no me ha asustado hasta ahora. He sido precavido, he tenido cuidado, pero no ha vuelto a aparecer esa sombra negra distorsionadora de visión. Aunque el no haberlo visto a lo largo de todo un capítulo me hace pensar que este va a aparecer mucho y muy seguido, porque no quiero creer que la trama del juego sea simplemente los puzles. Acá habíamos investigado... ¡Ah! ¡Para, para! La otra vez me parece que crucé la puerta y ni siquiera miré, mirá. Más alcohol. Yo no quiero decir nada, pero a los desarrolladores de este juego les encantaba dibujar botellas. Botellas resistentes, por cierto, mirá. Puto oso. No lo puedo tener encima ni cuando me agacho, ni cuando trepo, ni siquiera si quiero correr. Solamente para caminar con él. Espero que la luz me sirva para que el bicho se me aleje de mí. A ver, acá atrás de la puerta había un dibujito, ¿no? Ah. ¿Ya me lo cuenta como recogido? ¿O era atrás de otra puerta? ¿O estoy loco? O sea, yo si quiero voy a hablar, amigo. ¿Por qué me tiene que estar...? Me dice que tenemos que estar en silencio y yo acá moviendo esto, pero es que acá hay una puerta. No, no, no puedo, no puedo arrastrar más. Ok. Ok. A ver. No, no hacía falta. Si ya está abierto, con empujar alcanza. Oh, what the fuck? Bueno. Ya me está empezando a preocupar este altar. Estas cosas flotantes, se ve como memorias. Tal vez la próxima está detrás de esas ruedas. Sí. Pero tiene pinta de que no puedo llegar allá. Porque si no, se acabaría ya la memoria, ¿verdad? Oh, mirá, salté sin siquiera llegar. Oh, mirá. ¿Y eso enmarcado? ¿Cuenta como dibujo? Sí. Ah, no. Ah. Venga. ¿Qué es esto? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Me habla? ¿Es coleccionable? ¿Me habla? Ok. Ahora tengo que encontrar partes de puzzle para... ...de un rompecabezas. Creo que él habla en español. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, mirá. Muy bien. Y asignamos ahí. Perfecto. Ah. Y cada parte donde voy poniendo... Porque estaba por decir, ¿y dónde mierda están las otras dos fichas? No tengo más lugar. Ah, no, no. El juego lo tenía todo planeado. Me va a ir habilitando de a poco el lugar. Muy bien. No sé... ¿Qué tengo que atravesar el cuadro a los... ...Super Mario 64? Ah. Este es más directo. Se me abre. No hay ningún efecto de atravesar. Veamos, veamos, veamos. La silla de pronto se convirtió en un tronco. Es como que, mirá, mirá. Se está... Se está fusionando todo el mundo. La biblioteca se está convirtiendo en bosque. Para mí que ir con el oso abrazado iluminando llama más la atención. Y me pueden descubrir más fácil. Digo yo, no sé. Igual no iba a poder trepar. Así que no creo que hubiese algo en el cajón. ¿Eso qué es? Parece un zorrito. Un zorrito de lejos. Pero no. Era. Era parte del tronco. ¿Seguro que no puedo tocar el agua? ¡Seguro que no puedo tocar el agua! Continuarista. Me generaba curiosidad porque... Sí. Pero no pasa nada. Como soy un bebé indestructible. O muy probablemente esté soñando. Yo qué sé. A ver. Que debería estar soñando. Quiero creer que es todo parte de la imaginación de este niño. Que no tiene idea del mundo real. Y se imagina esta fantasía de mierda. Y si es real y hay un bicho negro que nos sigue. Bueno. Entonces. Mamá debería defendernos, ¿no? Puta madre. Hacé algo por tu hijo. Le dejas que beba un vaso de vidrio. Le das torta. A pesar de que probablemente no lo puedo digerir bien todavía. Me dejas jugar con regalos que me manda. Anda a saber quién. Probablemente papa. ¿Sí? Porque papa le gusta. Es jocoso y le gusta mandar huetes de mierda a su hijo. Mientras se va a comprar cigarrillos. Y encima. No me defendés del señor negro. Te odio, mamá. Te odio. Oh. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cajón. Ah. Yo estaba trepando por el otro lado. Pero es lo mismo, ¿no? Sí. Ambos me llevan al mismo lugar. Un árbol con cajones. Qué invento más práctico. Mira. Para guardar las raíces. Y que no ocupe lugar. Yo le doy a la barra espaciadora cada vez que puedo. Venga. Perfecto. Se me está haciendo muy raro no encontrar ningún dibujo. O están bien escondidos o no hay ninguno todavía. ¿Por qué no hay ningún dibujito? A ver. El camino es ese. O sea que si vamos acá. Debería haber algo oculto, ¿no? ¿Verdad? ¿Juego? ¿Juego? No estás recompensando mi exploración. Voy a ser un gudada de enojado, ¿eh? Oh. Hay algo en la pared. Mirá. Es una persona torcida tratando de tocarse las piernas. Por lo que entiendo. Oh. Mirá. Acá está lleno de dibujos. La puta madre. Todos escritos. A ver. No habrá uno escondido en medio. No. No, no. Esto se iluminó de rojo. Misteriosamente. Ahí no puedo llegar, ¿verdad? No. No, no. Está muy alto. A ver. No. Agachado. Perfecto. No hay nada. Ah, mierda. No. 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 No me apague la antorcha. Esto se puede empujar. Porque probablemente lo necesite allá abajo. Ahí está. ¿Ves? Lo iba a necesitar para el camino. Acá. Oh. No. No. No había donde pisar. Ok. Perdón. Me metí ahí. Habrá algún desbloqueable. No. Al pedo fue. Acá hay otro dibujo. De una persona de pie. Parece el bicho negro ese. Yo no sé. Se me hace raro que no aparezca nadie ni nada. Por acá no voy a poder trepar. Ok. Atravesaba la roca. Perfecto. Eh. No gusta. No gusta nivel. Empacar. Yo empacado. No quiero. No quiero de petit. Vamos a ir ahora con cuidado por el camino que deberíamos ir. No sé para qué quiero explorar cosas secundarias. No hay dibujo. A lo mejor este nivel no tiene. No sé. Eh. Ok. Ok. De pronto pensé que era una persona con las manos en los bolsillos. Mierda. Cómo te confunde esto, eh. ¿Y esto dónde va? Ah. Ahí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Para poder avanzar. Perfecto. Este muñeco tiene una cara preocupante. Bueno. Ah. Mirá. Mirá. Acá hay un puto dibujo. Se me hace raro que sea el primer. A no ser que este nivel sea más largo. Entonces, en realidad, este es el primero. Bájate. Muy bien. No. Bájate. Ahí está. Gracias. Explora. Oh. Oh. Otro rompecabezas. Hola, gusanito. Mirá esa mirada de asesino serial. Te mataré mientras duermes en tu cuna. No hagas ruido. Oh, mirá. Otro árbol con cajones. Mis favoritos. Oh. Otro dibujo. Bien. Ahora están empezando a aparecer todos, ¿no? Todos juntos están los coleccionables. O no hay, o hay muchos. A ver, va, avión. ¿Podés volar? No vuela. No gusta avión. Árboles con cajones. El mejor invento de la humanidad. O al menos de los sueños de la humanidad. Y es que estamos soñando. Bueno. Y ahí nos tiramos, ¿verdad? No hay más camino. No hay más camino. Yo qué sé. Nos tiramos. Uy. Bien. Bien. Eh. Ah. ¿Dimos toda la vuelta? Ah, no. Mirá. Ahí viene un bote. Claro, por ahí fuimos la otra vez. Me vuelvo entonces. Porque en total ya tengo lo que necesitaba. La pieza de rompecabezas. Y se me va a abrir otra zona de este precioso mapa. No nos vamos a cuestionar lo que está pasando acá. Las cosas que ocurren. What the fuck? ¿Esos ruidos? Ah, jodeme que se movió algo en el agua. No, 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 no. No, no. Ya empezaron los ruidos raros. Ay, ay, ay. Ahora se me está frunciendo el gugudada. Vámonos, vámonos, vámonos. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. No puedo correr. Ah. Es cierto que tengo el oso activado, boludo. Supongo que esta zona es la zona segura, ¿no? Sí, sí. Porque acá es donde tengo bloqueados los niveles. Acá no me puede aparecer nada. Mejor que no nos entretenga un... No, no, no. No me digas eso. Se supone que este es el lugar seguro. Ahí está. Ah, es una mujer, mira. Una niña con una mujer. Que espero que no tenga cara terrorífica. Ah, hay una mujer en el pozo. Se está tomando el agua del pozo. Y... Oh. Y se transformó en... Ay, no. Ay, no. Bueno. Bueno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí va a aparecer una criatura de laberno del inframundo. Vamos a ver. Lo veremos en el siguiente... No, en este capítulo lo vamos a ver. ¿Qué en el siguiente? Problemas de iluminación de la distancia... Ah, es para representar que está mojado. Pero mirá, mirá. La exploración por fin sirvió. ¡Guilada! Vamos dibujitos. Ay, le voy a mostrar a mamá todos los dibujos que hago. No creo que los desprecie, ¿verdad? Los va a colgar. Los va a pegar todos en la heladera. Ya no me está gustando. Ya no me está gustando. Esa música turbia de fondo. Ábrete. Perfecto. Hace más ruido, puerta de mierda. Gracias. Me estoy esforzando a entrepar al pedo. Oh, ya acabemos dibujos. Es como que yo, mi corral con un juguete y la criatura desde fuera mirándome. Perfecto. El monstruo será papá. Porque nos quiere recuperar. Esto no se puede abrir porque está trabado. Pero no creo que pueda mover un mueble. Tanta fuerza no creo tener. Ay, mirá, una botella. ¿La botella la puedo agarrar? Ah, sí. Toma, mamá. Tu postre. No, no quieres hacer magia, Kroll. No, hay lugares por los que directamente no podés pasar. Acéptalo. Eso. Ábrete, sésamo. Ok. Ok. Y este señor, señora... Ah, son unas putas botas. La puta que me parió. Pero ¿por qué cayeron así de la nada? Juego, no, 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 no trates de asustarme. Soy un niño, no me hagas esto. Mirá. Tengo un dibujo. ¿Qué es lo que importa? Esto obviamente se abre. Y obviamente dentro, ¿qué hay? Botellas de alcohol, como siempre. Juego, si me querías dar un mensaje, ya lo entendí. A los desarrolladores les gusta chupar. Este cajón tampoco se abre. Perfecto. Entonces simplemente para abrir la puerta acá. Calculo yo, ¿no? Esto sí me lo dejas abrir. Sí. ¿What? Ah, ahí está. Puerta, por favor. No hagas tanto ruido cuando te abris. ¿Puede ser? Gracias. Goteras. Ok, se nos va a humedecer la casa. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ahí está, mirá. ¡Ah, puta madre! ¡Caro, ese es el pozo! Ah, eso me explicaba el dibujo. Tomar agua de ese pozo te vuelve un monstruo. ¡Caro, ya entendí! Por eso hay tantas botellas. Los desarrolladores son unos alcohólicos de mierda. Y te están queriendo decir que si bebes agua natural, te hace mal y te transforma. Tenés que vivir a puro alcohol. Muy bien, muy bien. Ahora que ese puto bicho de laberno me vio, seguramente me va a perseguir, ¿verdad? Yo ya no quiero jugar más. Ya no me está gustando esto. Pará, pará, pará. Un momento, un momento. No podemos olvidarnos que tenemos que abrir para buscar... Ya ni alcohol ahí. Ya ni botellas programaron en esta parte del juego. ¿Nada, nada? ¿Ni siquiera un dibujito oculto? No, nada. Ni bosta. Vámonos. ¿Por acá? Sí, tiene pinta que es por ahí. Pará, pará, pará. No hay nada más acá. Acá hay un dibujo. Ah, mirá, mirá, mirá. Dos personas con un bebé en brazos que soy yo. Y esta persona con los pelos de punta tiene un perro. ¿Será que me compraron un perrito y se lo llevó papá? Ah, ¿ves? Tenía que haber un dibujo algo acá. Vámonos, ahora sí. Me encanta que cuando gatea va más rápido que cuando camina. O sea, mirá la velocidad de la que... Estamos yendo donde estaba el puto... No, no. No. No, 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 no. A ver, en algún momento iba a tener que aparecer de nuevo. Oso, decime algo. ¿Qué va a suceder ahora? No, mirá que vamos a tener que escapar o escondernos seguro. Ya lo estoy viendo, pero hay una manivela que brilla. Momento, momento, momento. Ahí tenemos para abrir la puerta. Pero calculo yo que primero tenemos que investigar el pozo. Que por algo está brillando. Y después ahí por la puerta nos vamos a encontrar con ese puto bicho de laverno. A ver. No entiendo a veces cómo funciona esto. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, moviendo el mouse, pero ¿por qué se vuelve? Oh, venga, venga. Es muy complicado, eh. Estoy abarcando mucha área en la mesa. Tengo que estar levantando el mouse y volviendo. No, no, no. Uy, Dios, qué complicado. Dale, 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 dale. Eso, eso, girá. Dale, a este ritmo, hermano, va a venir la puta criatura esa de laverno y nos mata 20.000 veces. ¿Por qué? Ya tiene toda la pinta de que si nos toca. No, no, no. No te caigas al pozo, por favor. Oh, y otra cosa. Dos mierdas, agarre. ¿Qué es lo otro? Ah, la llave. Pensé que los objetos los tiraba. Pero, claro, antes de irnos de esta parte, todo parece indicar que nos vamos a enfrentar al bichito. ¿Sí? Nos va a venir a acosar. Momento, 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 momento. Momento, momento, momento. A ver. Acá. Ah, no, me cagó, no puedo pasar. Ok. No necesito el oso en esta parte. Hay mucha luz. Ok. Ok. Ah, ya lo vi. Mierda. 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 Corre. Ay, puta madre. Ay, puta. O sea, lo tengo que esquivar. ¿Qué onda? Oh, ya se fue. Oh, ya se fue. Apareció solo un ratito. No sé yo. Acá adentro no me puede agarrar, ¿verdad? El tronco es mi seguridad. ¿Se fue? ¿Se fue? Mirá, ahí hay un dibujo. Debajo de los objetos serán las zonas seguras. Es que, sí, todos estos lugares bajos es como los lugares donde me puedo esconder del bicho. Quiero creer yo. Pará, 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 pará. Por acá me estoy yendo mucho. Quiero ir abajo de la mesa. Había un dibujito ahí. Ahí, ¿ves? Ah. Esta zona de pronto es muy grande. Exageradamente grande. Voy agachado porque va más rápido que caminando. Ok, esta era otra zona de baja. Bueno. Mirá, mirá. Otro dibujo. Mierda. Acá me voy a saltear alguno seguro porque es tan abierto este lugar. Metete, metete. Eso, dentro del barril. Es un lugar muy grande. Se podría meter el bicho ese. No sé. A no ser que no se pueda agachar. En cuyo caso. Esta zona abierta no tiene lugar para esconderse. Pero a ver. A lo mejor no debería ir, pero bueno. El poder de la exploración me puede, gente. Lo lamento. Soy un puto bebé demasiado curioso. Ahí hay una puerta, pero caro. Ay, está triste la mujer. Mirá. No había visto el rompecabezas. Sí, sí. Claramente voy a necesitar la llave primero. Por eso seguramente vamos a tener que ir por acá. Me tiró. ¿No me pasa nada? ¿No me pasa nada? Ok. Gugudada. Gugudada. Acá no pasa nada. Gugudada. Ah, rima y todo. Acá estoy... Acá estoy dando la vuelta y yendo, sí. Por el otro camino. Estoy dejando el pijama a la miseria, eh. Gateando así en la tierra. Qué lindo desastre. Que no me aparezca en mitad del puente. Eso sería muy tramposo. Bien. Ah, a ver, para, para. Ponete de pie. Ponete de pie, bebé, y empuja. Tiene una fuerza media rara. Acá. Bueno. Ay, mira. El bebé y las piernas del bicho. Es como que no lo veo completo. Y botellas. Botellas. Más alcohol. ¿Por qué no? Venga. ¿Y para qué tengo esto para mover? Si me lo deja mover es por algo, ¿no? ¿Tendré que trepar ahí? No, pero no tengo forma de trepar. Es como muy alto. A ver. No, no, no sé yo. O sí, o llego. Ah, no, llego, sí. Justo llego. Eh, allá arriba no hay camino. ¿Y para qué carajo subí acá? ¿Se puede saber? Ese no es el camino, ¿verdad? No, no, no. Mierda. Mierda. Acá estoy a salvo, ¿verdad? Acá estoy a salvo. Acá no me alcanza. ¿Se fue? ¿Se fue? Eh, no sé yo. El único camino que me queda es por acá, por donde fue el bicho, porque... No. Es que no hay camino acá. Va, hay, pero no confío en las rocas esas que están cerca del agua, ¿no? Bueno, vamos a ir a esa puerta que estaba cerrada. No tengo la llave, pero... Ay, acá voy a tener que ir a toda la vuelta, claro, porque me tiré desde arriba. Pero es raro, me hacen ir hasta ahí y no consigo nada. Para mí que tendría que haber una llave y no la vi. Ok, estoy escuchando ruidos. Estoy escuchando como pasos. No, no, eh. Mierda, mierda. No me agarra, ¿verdad? No me agarra acá, ¿no? ¿Estoy seguro acá? ¿Estoy seguro? Ay, deja de vibrar. Mierda, mierda. A ver, mientras el bicho sea como físico y no se teletransporte... Listo, no pasa nada. Entonces sabemos siempre dónde está, pero... No sé para dónde fue, ese es el problema. A lo mejor fui hasta ahí simplemente para activar a la criatura y ahora la tengo... Acá por el laberinto este. No sé yo. No sé yo. Cucudada, cucudada. Tranquilo, Kroll. Cucudada. Eres un bebé, los bebés no mueren, ¿verdad? ¿Eh? Vete al otro barril. ¡Gatea como un poseso! A los bebés nunca les pasa nada, ¿eh? Mierda, mierda. Vétete acá, vétete acá. ¡Oh, mira! ¿Es mi mamá dando nombre al regalo? Son dibujos muy simples, pero... ¡La puta madre! Ok, ok, ya, 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 ya me fui, señora. O señor. No sé. Que tiene pinta de... Que tiene pinta de mujer, porque... Calculo que para un bebé las mujeres son más peligrosas. Ah, mirá. Acá hay un caminito. Ah, era para un secreto. Para un dibujo. ¿What? ¿Por qué no puedo agarrarlo? ¿Por qué no puedo agarrar el dibujo? A ver. Estaba claro. Un lugar secreto. Falta que se haya bugueado. No, mira que se... No puedo agarrar el dibujo. Ok. Ah, me cago el juego. ¿Sabes que encuentro un lugar secreto? Eh, no. Es que no voy a poder abrir la puerta. Me falta la llave. La pregunta es... ¿Dónde estaba la puta llave? ¿Por qué? ¿Por qué me la perdí? Es que es en esa casa de allá. Tiene que estar ahí. Yo no la vi bien. Vamos a ir de nuevo. Ah, para, para, para. Un momento. Para, para, para. ¿Puedo? Oh, no, no, no. No me digas que el puzzle va de... Que yo tengo que traer las tablas y mover... No me jodas. ¿En serio tengo que hacer todo el...? ¡Uh! ¿Pero qué es un quilombo esto? Ay, ¿las puedo dejar ahí? A ver. Ahí está. Una moví. O sea, acá tengo una tabla. ¿Por qué no me deja mover esta? No. Esta no me deja. Aunque no veo que haya nada encima de eso. Es que tiene que ser ahí. Estaba acá. La acabo de agarrar. Qué pelotudo. Te juro que estaba mirando el barril ahí tratando de... Y no vi que estaba colgando de la grama. No, soy un pelotudo. Soy un pelotudo. Ok. Bueno, gente. Qué ciego que estoy. Qué ciego. Soy un bebé, entiéndanme. Mi IQ es limitado. ¿Sí? Y ahora tengo que dar toda la vuelta de nuevo. Porque por acá no puedo ir directo. ¡Oh! Dios. ¡Oh! Y qué feo que es. No me hace nada, ¿verdad? No, no, no. No, no. Exacto. Es como que me sigue en la oscuridad, ¿no? En la luz. Por eso el oso... Hace brillito. No, no, no. Está muy cerca. Tenemos que esperar que se vaya. Cuando desaparezca todo el tembleque visual. A ver. Ahí está. ¿Puedo, puedo? Puedo, 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 puedo. Rápido, 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 rápido. Antes que venga esa mierda de ser... ¿Listo? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Abrí, abrí esta bosta. ¿Me pueden buscar en el puente? Ven, pequeño, Teddy. ¿Por qué no hablas y no me decís nada? ¿Por qué no me ayudas a evitar al puto monstruo? Ah, no, claro. Acá no me das pistas, ¿no? Ok, ok. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí lo vi, ahí lo vi. No. No. Sube, 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 sube. Ah, ¿me alcanza? ¿Me alcanza? Ay, no. Menos mal. Menos mal. Se evaporó. Caro reventó porque es un barril de agua. Ah, uf. Ya entiendo, entiendo. El agua lo mata. Es un ser que le gusta mucho el alcohol. Como los creadores del juego este. Ah, y acá ya volví. Ok. Estaba por decir dónde mierda voy ahora. Guardar. Listo, se guardó. Perfecto. Perfecto. ¿Será que ese pozo creó la maldición? Vámonos. Esta zona es segura, ¿verdad? La zona es segura, no me jodas. Bueno, y esta es la última parte. Llegué al recuerdo. Mmm. Tiene toda la pinta que me salte un dibujo. Porque si esto es el final, ya tendría que haber obtenido el logro, ¿no? A no ser que justo acá al final haya uno último. Ah, estos son todos juguetes, mira. Ok. Ok, se está desfigurando. Ah. Desapareció mamá que me leía cuentos. Y me quedé sola en el cuadro. Ah, no, que esta mierda no terminó todavía. Es que pinta de laberinto que tiene esto. La puta madre. Vamos a tener que seguir escapando del bicho, ¿no? Wow, no termina más este nivel. Igual, ya que guardo, lo tendría que dejar acá. Sí, porque ya fue mucho tiempo. Y... A ver. Si guardo y vuelvo a entrar. ¿Dónde quedo? Al final este nivel terminó siendo más largo que el otro. Sí, ah, justo acá. Maravilloso. Y lo continuaremos con el siguiente nivel. Porque ahora de pronto se alargaron estas mierda. No querrás dejar crawl porque estás cagado. No, nada de eso. No es cierto, es mentira. Inventos de ustedes. Ya saben. Leen like a huérfano, comen copado, suscribo obligatorio. Discord para miembros de la comunidad. Patreon y Paypal si nos quieren donar. Distintas redes sociales que pueden visitar para ver lo que posteamos. Todos los links, enlaces en la descripción de este y los demás videos. Adiós, gente. Tengo que ir al baño. Nos vemos. Chao. La, la, la. La, la. Ah. Puto hechizo gugudada. Cada vez funciona menos, ¿eh? La, la la la. La.